¿Listos para sentir el ritmo de los mini beat power rockers? ¡Comenzamos! Dos, 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 dos. Alas y... Carlos. Escucha. Flip. ¡Ah! ¡Gucci! ¡Gucci! Sí, sí, no. ¡Oh! No, no. Espera un momento. ¡Roc! Sí, sí. Espera. ¿Querías la pelota? ¿What? No. No. Sí, no, no. ¡Ay, no! Dije que... Sí, toma esa decisión. Este video ha llegado a su fin, pero el rock de los minibit Power Rockers continúa en Discovery Kids.